A Zelaya, con mi compañero Luis García, por lo que está pasando con el presidente municipal de Cortázar, con Hugo Estefanía, del PRD, que también está en el ojo del huracán. Gracias, Carmen, por estar defendiendo policías a los que se les encontró con las manos en la masa, robándose mercancía de un tren. Vamos a comunicarnos con Luis. ¿Ya lo tenemos? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes, así es como lo comentas, Arnoldo. Pero el día de hoy, a raíz de esta situación, déjame comentarte, para ponernos un poco en contexto, esta situación se viene dando desde el 25 de octubre pasado, Arnoldo, cuando fueron detenidos cuatro elementos de la policía municipal, entre los que se encuentra el subdirector Hugo Ramírez Peña, presuntamente robando varillas de los furgones del tren en el municipio de Cortázar, Arnoldo. A raíz de esto, pues, el presidente municipal ha salido a dar unas declaraciones distintas, primero defendiendo a los policías. Dijo que no andaban robando, que estaban vigilando la mercancía. Así es, Arnoldo. Entonces se la llevaban a su casa para que nadie se las roben, ¿no? Así es, decía que se la llevaban a un corralón. Pero dos días después, Arnoldo salió a relucir un audio que empezó a trascender en redes sociales, filtrado precisamente de los teléfonos de ahí de presidencia municipal, donde pues el alcalde prácticamente amenazaba a todos sus directores que tenían que hacer manifestaciones de apoyo en sus redes sociales particulares hacia los policías detenidos, Arnoldo, en caso contrario, pues los estaría dando de baja, te comento esto, digo, con otras palabras, por ahí está el audio que ha estado circulando bastante. ¿Lo tenemos aquí? Sí. A ver, vamos a oírlo, porque yo por lo menos no lo he escuchado. Gracias, señor Guanajuato. Solicitud de licencia que le presente a usted, señor presidente, en razón de ser titular de la Administración de Seguridad Pública en el municipio y derivado lo acontecido en días pasados, en donde se encuentran sujetos a proceso penal cuatro elementos de la dependencia que tengo en mi cargo, a quien suscribe le resulta adecuado y congruente al separarme del cargo por un lapso de tiempo corto, con la finalidad de no generar indicio de intromisión, entorpecimiento o falta de transparencia en la colaboración que el municipio debe brindar. Ante las investigaciones y requerimientos que la autoridad jurisdiccional corresponda, le solicite. Por lo que se escribe, estaré esperando su aprobación de instrucciones debidas. Bueno, esto fue hoy, ¿no, Luis? ¿Se separa el cargo el subdirector? Exactamente, Arnoldo, a raíz de... Marcial Ortega. Marcial Ortega Flores, pues, pide licencia por dos meses a su cargo sin goce de sueldo. Este, precisamente, el que le argumenta de que se separa a raíz de toda esta situación para que... ¿Él está detenido, Luis? No, 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 él es el director de la policía municipal. El que se ha detenido es el subdirector, Arnoldo, de nombre Hugo Ramírez Peña. Ah, ok. Marcial es el director y también se separa. Bueno, entonces, Hugo, si se quiere salvar ya del tema y arroja las responsabilidades a la dirección de policía. Así es, este, pide licencia, pues, bueno, lo están manejando como una petición de licencia por dos meses a modo sin goce de sueldos en caso de que se haya llamado a declarar o solicitado por las autoridades a raíz de esta situación. Déjame decirte que queda como encargado del despacho Jesús Antonio Cureño. Jesús Antonio Cureño, quien se venía desempeñando como director de tránsito municipal aquí en el municipio de Cortázar. Muy bien. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Los policías siguen presos. También su subdirector. Así es, Arnoldo. Estamos aquí viendo a ver qué pasa. Este, ve, el alcalde, pues, ya ha dado una serie de declaraciones, tanto locales como a nivel nacional, donde, pues, se ha venido contradiciendo bastante, Arnoldo, y queda bastante mal parado. Sí, sí, bueno, se metió en una serie de crisis, quiso resolverla ahí muy caseramente y se enredó todavía más Hugo Estefanía, que hasta hace no mucho ya se veía como candidato del PRD a la gubernatura. Vamos a ver qué pasa, Luis. Así es, este, déjame decirte, no lo hablamos como comentario, pues, su partido a nivel estatal, pues, déjame decirte que no lo ha respaldado, al contrario. No, no se lleva nada bien. Por ahí algo, hemos visto por ahí unas declaraciones del dirigente estatal, donde, pues, pide la intervención de derechos humanos, que se lo investigue al propio alcalde, lo que deja ver la crisis también política al interior del partido. Son de grupos diferentes, sí, no se van a respaldar. Correcto. Luis, gracias. Gracias.